bueno aquí vamos a poner una extensión de un contacto en la repisa esta que estamos haciendo así lo vamos a poner nos la pidieron como de último momento y es lo único que podemos hacer así con la mano y luego agarras la chalumpita y agujerada metes el cable ya nomás la presentes aquí ella tiene su extensión y además la rezana aquí con la mano si quieres no pasa nada no pasa que te quemen los dedos y ya ya el señor va a ser feliz porque tiene su contacto puede poner su bocina aquí está cable la bocina y este y aquí seguimos cumpliendo sueños adiós dale like suscríbete al canal